Lo primero es encontrar el área del rectángulo grande. Ese rectángulo tiene de base x más 5 y de altura x más 4. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a la base que es x más 5 por la altura que es x más 4. Vamos a resolver esta multiplicación. El área va a ser igual a x por x, x cuadrada, más 5 por más 4, más 20, más 5 por más x, más 5x y más x por más 4, más 4x. Este rectángulo es el grande. Le vamos a quitar el hueco que tiene de medidas el 4 como base y el 3 de altura. Eso sería 4 por 3, que sería 12. Le restamos al rectángulo grande su hueco. Y eso me da igual a x cuadrada, más 5x y más 4x, más 9x. Y más 20 menos 12 me da más 8. Este es el área del rectángulo ya sin el hueco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora encontrar las medidas del nuevo rectángulo. ¿Cómo se hace eso? Factorizando el x cuadrada más 9x más 8. Y esto va a ser igual a dos factores, que son dos binomios, cuyo primer término es la raíz cuadrada de x cuadrada, que sería x. Y después buscamos números que multiplicados me den más 8 y sumados más 9. Y esos números son más 8 por más 1. Y estas son las medidas del nuevo rectángulo. ¿Quién es mayor? Pues la x más 8 es mayor que x más 1. Eso significa que x más 8 es la base y x más 1 es la altura.